Hola, vamos a hacer unas arepas. Listo, queda. Estamos aquí haciendo la masa. Haciendo la masa. Eso, mírela. Eso, volé, volé. Listo, ya. Con eso tenemos. Lista la masa. Lista la masa. La televisión es una farsa. Hacemos las arepas. Espere, entonces ya aquí tenemos, miren las arepas. Las formamos, miren esta. Esta arepa la formó ella. Hermosa. Sigue. Sigue ahora. No, ya tenemos las arepas en el sartén. Y ya quedaron muy lindas. Eso, miren, quedaron hermosas, miren. Ya las tenemos. Y ahí están para que ustedes aprendan cómo hacer arepas. ¿Listo? Vean. ¡Mmm! Haga pues el mmm. Colaborame, hombre. ¡Mmm! Bueno, ¿cómo quedaron las arepas? La arepa quedó en pesacudad. ¿¡Mmm! 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 Que buena soy yo ¿Se gustó la repa? ¿Eh?